A lo largo de cuatro años, más de 300 estudiantes, tanto hombres como mujeres, se han educado en una academia de formación que busca capacitarlos para que puedan acceder con éxito a las pruebas físicas e intelectuales de la policía y militar. Fernando Rea, director de la academia, nos da a conocer la malla curricular. Grupo La Legión número 75 NAPO, acá en la ciudad de Deltena, ofrece lo siguiente. Dentro del campo académico tenemos todas las materias principales, como son matemáticas, inglés, lengua y literatura, ciencias sociales, química y física. Cabe mencionar que estas materias son indispensables para el ingreso tanto a Fuerzas Armadas como Policía Nacional. De igual forma, la academia les proporciona el entrenamiento físico. Para acceder a formar parte de la policía o militar, los jóvenes tienen que estar capacitados y principalmente en lo físico, como natación, cooper, campo, traviesa, saltos de decisión, entre otros. José Cerde, instructor, nos explica la importancia que conlleva la preparación. Nosotros como Grupo La Legión, pues capacitamos con los diferentes instructores y así mismo con docentes. Para cada una de estas materias hay diferentes tipos de docentes especialistas de tercer nivel. Entonces es importante para que los jóvenes vengan a prepararse. Muchas de las veces hay jóvenes que se preparan físicamente y ya para ingresar a estas carreras, tanto militar como policial, pues les van a tomar no solamente los físicos, sino también la parte académica. Y eso involucra bastante y da mucho que decir. Entonces, jóvenes, les invito, tan cordialmente invitados al Grupo La Legión para que se venga a capacitar. A nivel de país, son más de 10 años que viene elaborando esta academia en todo el Ecuador. En Tena, muchos jóvenes que aspiran llegar a formar parte de la carrera policial y militar, felicitan la labor que brinda esta academia en territorio. Me capacito en la escuela La Legión, donde nos motivan y nos enseñan los valores y el respeto, sobre todo la puntualidad. Mi sueño es formar parte de eso, de las carreras policiales, militares. Sí, que se animen, la verdad, para esta carrera hay que tener motivación, ganas, más que todo vocación. Llevo aproximadamente aquí tres meses y aspiro a aprobar todas las pruebas de ingreso para la institución de mis sueños, que es la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Dentro de los requisitos para capacitarse en esta academia es ser mayor de edad y haber culminado la secundaria. Para mayor información pueden llamar al celular 098-191-8176. Les invitamos a los jóvenes bachilleres a que formen parte del Grupo La Legión. Estamos ubicados en la Avenida 15 de Noviembre y Edwin Enríquez. La importancia de estas academias que existen en Tena es de dotar de conocimientos y aptitudes, tanto físicas como mentalmente, a los jóvenes para que puedan aplicar con facilidad a las pruebas de acceso para el servicio militar o policial del país. Con edición de Víctor Criollo, informó Rocío León, Noticias al Día. ¡Gracias!